9 señales de alarma de cirrosis. La cirrosis hepática es la etapa más avanzada de la enfermedad hepática e implica el compromiso del hígado a causa de la formación de tejido cicatricial. En México, la incidencia de la cirrosis hepática es alta, convirtiéndola en la tercera causa de muerte en la población masculina y la séptima en la población femenina, con una tasa de mortalidad de 11.6 a 47.7 personas por cada 100.000 habitantes. Lo peor es que las personas de mediana edad son las más afectadas. Aunque la forma más común de cirrosis hepática es la causa por la ingesta frecuente de bebidas alcohólicas, otras formas de la enfermedad hepática como el hígado graso no alcohólico, algunos tipos de hepatitis viral y el síndrome metabólico también puede conducir al desarrollo de esta enfermedad, cuyo avance puede ser tan silencioso como sorpresivo. En el video de hoy te presentamos las 9 señales de alarma de cirrosis y todo lo que necesitas saber sobre esta afección para que puedas tomar las medidas necesarias para el cuidado de tu salud. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es el término médico para la cicatrización del hígado, una condición que ocurre en la etapa terminal de la enfermedad hepática y que implica la creación de tejido cicatricial alrededor de todo el órgano. La cirrosis hepática puede surgir cuando el daño hepático está muy avanzado y es un nivel más grave de la enfermedad del hígado graso alcohólico y del hígado graso no alcohólico. Esta afección causa inflamación, cicatrización y abre el camino para la formación de células anómalas que pueden causar cáncer hepático. Lamentablemente, la cirrosis hepática no es reversible por algunos tratamientos, pueden ayudar a retrasar su avance y permitir unos años más de vida para el paciente. La cirrosis hepática o cicatrización del hígado es una respuesta natural de las células hepáticas que buscan reparar el daño causado por la enfermedad hepática preexistente. El problema es que al formarse tejido cicatricial, el hígado se endurece y pierde su funcionamiento, lo que causa diversas afecciones posteriores. ¿Qué es lo que pasa cuando tu hígado deja de funcionar? El hígado es un órgano vital para el funcionamiento orgánico. Es el encargado de filtrar las toxinas, metabolizar las grasas, transformar la glucosa y fructosa en grasa y glucógeno, crear proteínas, producir bilis que ayuda a digerir los alimentos y además ayuda a los riñones en el proceso de desintoxicación orgánico. Pero cuando el hígado no funciona bien o pierde su capacidad de funcionamiento, se presenta la insuficiencia hepática, una condición en la cual ya el hígado no es capaz de realizar sus tareas, lo que deriva en complicaciones graves y puede causar la muerte. La insuficiencia hepática se puede presentar por variedad de afecciones del hígado, como la hepatitis B y C, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y del hígado graso alcohólico, la hemocromatosis y otras condiciones médicas. La insuficiencia hepática puede ser aguda y también puede presentar la enfermedad hepática crónica. La insuficiencia aguda ocurre por un periodo corto de tiempo y suele ser una falla producida por una enfermedad transitoria, como un virus, la ingesta de medicamentos, algunas toxinas, drogas y ciertos trastornos metabólicos. Por su parte, la enfermedad hepática crónica es generalmente causada por la cirrosis, la etapa final de la enfermedad hepática, en la cual el hígado comienza a formar parte del tejido cicatricial, lo que reduce la capacidad de funcionamiento orgánico. Cuando el hígado ya no puede desempeñarse como se debe, otros problemas de salud surgen. Puedes tener problemas para que los muñones filtren y purifiquen la sangre, disminución del hierro, fatiga extrema, desorientación mental, retención del líquido en las extremidades, ictericia y, en casos graves, la insuficiencia hepática puede causarte la muerte. 9. Señales de alarma de cirrosis. Cuando el hígado comienza a reemplazar su tejido por tejido cicatricial, sus funciones se reducen, lo que puede generar diversos problemas de salud. A continuación, veamos 9 señales de alarma de que tu hígado está siendo afectado por la cirrosis, que no puedes ignorar. Número 1. Fatiga. La fatiga crónica es una condición de agotamiento extremo que no mejora aún cuando alcances a dormir 8 horas diarias o más. Si bien la fatiga puede presentarse como parte de cualquier tipo de enfermedad subyacente o incluso sin enfermedad preexistente, es común que se presente cuando hay falta hepática, puesto que el hígado es el responsable de filtrar las toxinas, así como de producir proteínas y metabolizar la grasa. En pocas palabras, el hígado es el responsable principal del metabolismo, el proceso que permite al cuerpo obtener energía. Si el hígado falla, como en la cirrosis, ya no tiene la capacidad de producir el mismo nivel de energía, lo que te hará sentir agotado y con variaciones en el nivel de fatiga, que van desde cansancio extremo a cansancio leve. Número 2. Sangrado fácil. El sangrado fácil es otro de los síntomas de la cirrosis en estado avanzado. La cirrosis también puede afectar el nivel de plaquetas de la persona, no solo porque hay una disminución en su producción, sino porque se quedan atrapadas en el vaso, lo que ayuda a que el sangrado se presente de forma repentina. También el hígado es el encargado de producir la mitad de las proteínas que participan en el fenómeno de coagulación, llamados factores de coagulación. Al tener una enfermedad hepática avanzada, uno de los síntomas más relevantes son los episodios de sangrado en cualquier parte del cuerpo, que incluso pueden ocurrir espontáneamente. Las personas con cansancio repentino y abundante necesitan atención médica urgente, en especial porque esta etapa de la cirrosis ya se encuentra muy avanzada. Número 3. Incremento de las arañas o vasos sanguíneos en forma de araña. Las famosas arañas vasculares, que a menudo se presentan en las piernas, revelan un problema de circulación sanguínea, que a veces se puede aliviar con la incorporación de rutinas de ejercicio. Pero cuando estas arañas se multiplican con rapidez y se hacen cada vez más notorias, es posible que se trate de una señal de cirrosis hepática, ya que hay dificultad para el paso de sangre a nivel hepático, y eso trae como consecuencia una dilatación del sistema venoso en todo el abdomen y en miembros inferiores, que favorecen las arañas vasculares, várices y hemorroides. De igual forma, el incremento en la producción de la hormona estradiol también puede favorecer la formación de arañas vasculares visibles. El incremento del estradiol es también una señal de cirrosis hepática. Debido a que las arañas vasculares pueden surgir por diversidad de causas, es necesario consultar con el médico para identificar su origen y poder iniciar el tratamiento pertinente. Número 4. Ginecomastia. La ginecomastia es el agrandamiento de las mamas en los hombres, una condición que se presenta debido al incremento de la hormona estradiol y la disminución de la hormona testosterona. El hígado es también responsable de la producción y metabolismo de varios tipos de hormonas, entre ellas el estradiol, que suele aumentar en sangre y acumularse, provocando cambios orgánicos como la ginecomastia e incluso cambios en la distribución del vello corporal. Si bien la ginecomastia puede ser también el resultado de otras afecciones de salud, no se debe ignorar como una señal de daño hepático y se recomienda la realización de estudios pertinentes para descartar la cirrosis u otra forma de enfermedad hepática. Número 5. Hipogonadismo. El hipogonadismo consiste en un desequilibrio hormonal en el cual se reduce la producción de estrógenos y andrógenos, las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Este desequilibrio hormonal puede aparecer como resultado de la cirrosis hepática y puede causar la reducción de los aparatos reproductores sexuales, como los testículos y los ovarios, lo que puede afectar la líbido y la fertilidad. Por lo general, en los casos de cirrosis, el hipogonadismo se asocia a la falta de producción de estas hormonas a nivel hepático. Número 6. Asitis. La asitis es la acumulación de líquido en el abdomen, lo que genera el agrandamiento exagerado del mismo. El 80% de las personas con cirrosis hepática desarrollan asitis, por lo cual es una señal clara de enfermedad hepática avanzada. Se considera que en pacientes cirróticos con asitis, tienen un pronóstico de vida de alrededor de dos años. Número 7. Halitosis. La halitosis o mal aliento es otra señal de cirrosis hepática y suele presentarse en casos donde la afección se encuentra muy avanzada. Cuando el hígado no puede trabajar de forma normal, se produce incremento en la producción de un compuesto conocido como sulfuro de dimetilo, el cual genera mal aliento. Es fácil identificar el olor de este compuesto, ya que es muy diferente al aliento matutino o al de problemas bucales. Si has notado un mal aliento extraño o no se relaciona con un problema bucal u otras causas reconocibles, es mejor que consultes con tu médico. Número 8. Ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel y de la esclerótica, es decir, de la parte blanca de los ojos. La ictericia se presenta cuando la bilirrubina se acumula en el cuerpo, debido a una falla en el funcionamiento hepático, como en el caso de cirrosis. Muchas formas de enfermedad hepática pueden causar ictericia, por lo que no es un problema único de la cirrosis, pero amerita la atención médica urgente, ya que una acumulación elevada de bilirrubina en el hígado expone a la persona a otros problemas como alteraciones renales. Además, la ictericia es un síntoma frecuente, pero no exclusivo de la enfermedad hepática. Es necesario acudir al médico a fin de determinar su causa y poderla tratar, ya que algunos problemas hematológicos pueden también provocarla. 9. Orina oscura. La cirrosis hepática también puede causar orina oscura, como uno de sus síntomas. Esto se debe a la acumulación de bilirrubina en el torrente sanguíneo, lo que puede generar una coloración más fuerte y oscura en la orina. Debido a que la orina oscura también puede ser un síntoma de otras afecciones, como infecciones urinarias, problemas renales o la ingesta de medicamentos o alimentos con colorantes, es necesario consultar al médico cuando este síntoma aparece. Lo primero para tratar la cirrosis es atacar la causa. Si es el alcohol, deja de tomar alcohol. Si es el hígado graso, deja de comer en exceso. El tratamiento de la cirrosis hepática depende de su causa, por lo cual el tratamiento es diferente según el origen de la afección. Si la condición es producto de una enfermedad como la hepatitis, el tratamiento debe enfocarse en la atención de la enfermedad base. Cuando se trata de cirrosis por hígado graso alcohólico, se debe suprimir la ingesta de todo tipo de bebidas alcohólicas para evitar que el tejido cicatricial siga expandiéndose por todo el hígado. Si la causa de la cirrosis es el hígado graso no alcohólico, es necesario entender que este tipo de afección se produce por la ingesta continua de alimentos ricos en grasas, en azúcares y fructosa, por lo cual se amerita hacer un cambio en la dieta y establecer un sistema de alimentación saludable, libre de azúcares, carbohidratos refinados, fructosa y grasas, así como disminuir el tamaño de las porciones. Es especialmente importante contar con la supervisión médica para la ingesta de medicamentos y suplementos. Muchos suplementos pueden afectar aún más el funcionamiento del hígado y un incremento en la ingesta de vitamina A y D, así como de hierro. Puede afectar negativamente la función hepática. Además, medicamentos comunes como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos también pueden incrementar la gravedad de la afección. Aunque el tratamiento de la cirrosis hepática comprende la atención y tratamiento de la causa principal, lamentablemente esto no revierte el daño, solo puede retrasar el avance de la enfermedad para prolongar el tiempo de vida de la persona. Cardomariano para tratar la cirrosis. Se llama milk thistle en inglés. El cardomariano es una hierba perteneciente a la familia de las margaritas. Su nombre científico es Silibum marianum y se ha utilizado en medicina herbárea para la protección del hígado y el tratamiento de las enfermedades hepáticas y de la vesícula biliar. Según un estudio de la Agencia para la Investigación y la Calidad de Atención Médica de Rocavilli, el cardomariano tiene diferentes propiedades hepatoprotectoras, por lo que puede ser una excelente adición para el tratamiento de la cirrosis y otras enfermedades hepáticas. Entre las propiedades del cardomariano, conocido en inglés como milk thistle, destaca su actividad antioxidante, lo que reduce la oxidación de las células hepáticas, favoreciendo el cuidado y renovación positivo de los tejidos del hígado. Igualmente, el cardomariano bloquea las toxinas a nivel de las membranas hepatocelulares, favorece la síntesis de proteínas, reduce la inflamación y tiene actividad antifibrótica. La investigación, que recoge datos de diversos estudios realizados alrededor del mundo sobre el cardomariano y su acción en la enfermedad hepática, da cuenta de su efecto positivo en el tratamiento de la cirrosis alcohólica y no alcohólica, con un incremento en la tasa de supervivencia de las personas tratadas con el suplemento. Aún falta mucho por investigar en cuanto al uso del cardomariano en el tratamiento de las enfermedades hepáticas, pero incluirlo en el tratamiento de la cirrosis puede aumentar la esperanza de vida de quienes padecen la enfermedad. ¿Tomar 750 miligramos de TUTCA para la cirrosis ayuda? El ácido tauro-ursudexocólico, conocido como TUTCA por sus siglas en inglés, es un ácido biliar producto de la unión entre una molécula de taurina y una de ácido ursudexocólico. El uso de TUTCA en el tratamiento de la enfermedad hepática es una nueva modalidad de atención que busca favorecer la biodisponibilidad del compuesto para la acción en el hígado. De forma clásica, se ha usado el TUTCA, o ácido ursudexocólico, en el tratamiento de la enfermedad hepática. Pero la ciencia médica ha descubierto que el TUTCA es un compuesto más hidrofílico, por lo cual tiene una mayor biodisponibilidad orgánica y puede ser mejor aprovechado para el tratamiento de la enfermedad hepática. En este sentido, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huashong, en Wuhan, China, encontraron que la ingesta de 750 miligramos de TUTCA de forma diaria durante seis meses como tratamiento de la cirrosis hepática, mejoró los niveles de albúmina sérica, los niveles séricos y la expresión bioquímica, produciendo mejoras en los pacientes con cirrosis que formaron parte del estudio e incluso lograron un alivio histológico significativo en uno de ellos. En función a estos resultados, los investigadores sugieren que el uso de TUTCA en lugar de UDCA en el tratamiento de la cirrosis hepática puede ser más efectivo y propiciar mejores resultados, especialmente en la mejora de la expresión bioquímica. Si bien TUTCA es un método de tratamiento más prometedor en casos de cirrosis hepática, es necesario que consultes con tu médico sobre sus beneficios para tu tratamiento y cómo tomarlo. Tomar tocotrienoles ayuda a la cirrosis. La vitamina E se encuentra conformada por tocoferoles y tocotrienoles, compuestos que tienen marcada acción protectora sobre los tejidos. Recientes investigaciones destacan que la administración oral de tocotrienoles tiene una acción positiva en el tratamiento de la enfermedad hepática en etapa terminal, mejor conocida como cirrosis. Una de estas investigaciones publicada en el volumen 142 de The Journal of Nutrition da cuenta de cómo la ingesta de tocotrienoles incrementó los niveles de vitamina E en la piel y la sangre de los participantes del estudio, así como mejoró la concentración tisular de tocotrienoles en la piel, tejido adiposo, cerebro, corazón e hígado, ejerciendo una acción protectora de las células cerebrales y reduciendo la puntuación del modelo de cirrosis en un 50% en los pacientes prospectos a trasplante hepático. Según los investigadores, aún queda mucho por ahondar en la investigación sobre el efecto de los tocotrienoles en el tratamiento de la cirrosis hepática, pero aseguran que es una vía de tratamiento más efectiva que la administración de tocotrienoles, puesto que los tocotrienoles tienen la capacidad de llegar a mayor cantidad de tejidos orgánicos vitales en el cuerpo humano. Aunque no está de más mejorar tu ingesta de alimentos ricos en vitamina E y en especial de tocotrienoles, conversa con tu médico antes de tomar un suplemento. ¿Cuál es el tratamiento médico para la cirrosis? El tratamiento médico de la cirrosis hepática comprende la administración de medicamentos, cambios en el estilo de vida y la cirugía, dependiendo del caso y el nivel de gravedad de la enfermedad. Tu médico indicará el tratamiento más conveniente para el caso. Medicamentos. Los medicamentos que se suelen administrar para el tratamiento de la cirrosis hepática abarcan los beta bloqueantes o nitratos, los cuales permiten reducir la hipertensión en la vena. Porta. La vena encargada de llevar sangre desde órganos del aparato digestivo hacia el hígado. Igualmente, se pueden recetar medicamentos para la hepatitis y antibióticos. Es importante no consumir ningún medicamento que no haya sido recetado por tu médico tratante, ya que muchos medicamentos pueden afectar el trabajo de un hígado ya enfermo. Cambios en el estilo de vida. Hacer ajustes puntuales en el estilo de vida como en la alimentación, la ingesta de alcohol y el sedentarismo también es esencial cuando se trata de cirrosis. Si la cirrosis es alcohólica, es esencial dejar de beber alcohol. Igualmente, si la cirrosis es causada por una dieta alta en grasas, azúcares y carbohidratos refinados, es necesario comenzar a seguir un plan de alimentación más saludable. Si la cirrosis también ha causado otros síntomas como asitis o retención de líquidos en las extremidades, es posible que tu médico sugiera una dieta baja en sodio. Cirugía. La cirugía es necesaria cuando la cirrosis hepática ha avanzado al extremo de peligrar la vida. En estos casos, la cirugía que se realiza es un trasplante de hígado en individuos que sean candidatos y cumplan con el perfil adecuado. Existen otras cirugías que disminuyen complicaciones, sobre todo el sangrado digestivo, pero no tienen efectos sobre la enfermedad hepática propiamente dicha. La cirrosis hepática es la etapa más avanzada de la enfermedad hepática. Suele desarrollarse con lentitud, pero es el resultado de una enfermedad hepática no controlada de forma oportuna, como el hígado graso, la hepatitis u otras variantes de enfermedad hepática. El tratamiento para la cirrosis comprende ajustes del estilo de vida y alimentación, la administración de medicamentos y la cirugía cuando la afección se encuentra en estado terminal. Algunos tratamientos alternativos como la suplementación con cardomariano, ácido, tauro-ursudexo y cólico y tocotrienoles han dado resultados positivos en el tratamiento de cirrosis en algunos estudios, pero se requiere aún más investigación en esta área. Conversa con tu médico sobre la posibilidad de seguir un tratamiento con estas opciones, de forma supervisada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. 9 señales de alarma de cirrosis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.